¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Canal Collector. Soy Leo Prime y esta es una nueva video revisión. En esta oportunidad, un miembro individual del grupo de Off-Road Patrol de Transformers Micromaster. Estamos hablando de High Jump, un vehículo de emergencia como una especie de ambulancia. Vamos a acercarlo inmediatamente para verlo más de cerca. Como todo Micromaster, está lleno de pequeños y hermosos detalles que, por supuesto, y como pueden ver, están sin pintar. Su color principal es un gris oscuro con sus ventanas pintadas de gris claro. Muy, muy bien pintado. Si ustedes se fijan, la calidad del plástico es muy buena. Sus rueditas funcionan completamente y son de color negro con unos hermosos detalles. Serán pequeñitas, pero son muy bien hechitas. Aquí tiene unos detallitos que podremos customizar quizá más adelante. Una hermosa figura que ahora vamos a conocer en su modo robot. Bueno, transformar a High Jump en realidad tampoco tiene demasiada ciencia. Vamos a hacerlo inmediatamente. Primero que nada vamos a desplazar las ruedas traseras hacia adelante para darnos espacio y así poder estirar lo que serán las piernas de nuestro robot. Nuestro microrobot. Después la volvemos a bajar y ahora bajamos el capó que nos va a mostrar la carita de nuestro héroe. Y ahora bajamos sus manitos y ya tenemos transformado a nuestro High Jump. Vamos ahora a dejarlo bien puestecito para que no se nos caiga en la presentación. Ahí yo creo. Sí, está bien. Ahí tenemos a nuestro High Jump transformado. Si lo queremos ver un poco más de cerca, hagámoslos inmediatamente. Aquí tiene sus manitos, una en cada lado con un movimiento de arriba y abajo, típico de los Micro Master. Su casco es de color rojo con su cara de color blanca. Y como pueden ver, tiene un hermoso rostro esculpido. Es increíble que a estos tamaños puedan hacer semejante trabajo. El pecho es totalmente gris con su detalle en gris oscuro, por supuesto, plomo. Con su detalle en gris, muy bonito. Ahí le lloran los pequeños símbolos de Autobot. Las piernas son rojas y la parte de abajo, sus botitas, son de color plomo con detalles en grises. Se ve muy, muy bien. Y la verdad es que a mí esta parte de aquí atrás me encanta cómo se ve. Esta famosa mochila, que era lo que a mucha gente no le gusta. A mí me encanta cómo hicieron la transformación de esta belleza llamada High Jump. Y que ahora vamos a comparar. Amigos, ustedes saben que antes de comparar cualquier figura, hay que tomar medidas. Y como todo Micro Master, este mide 5 centímetros de alto. Primero lo vamos a comparar, como siempre, con nuestro Bumblebee de Universo 2.0. Una clase de Legends hermosa. Y lo estamos comparando con la misma figura para que puedan hacerse una buena idea del tamaño que tienen. Porque si siempre las comparo con figuras distintas, al final nunca se puede sacar nada. Bueno, como siempre, es la mitad del tamaño. Y para terminar, por supuesto, lo vamos a comparar con Optimus Prime de Rebel de Chittles. Una figura de Legends absolutamente famosa y conocida por todo el mundo. Una hermosa comparación para una hermosa figura. Amigos, con ustedes estamos despidiendo entonces la revisión de nuestro High Jump del Team Off-Road Patrol de Transformers Micromasters. Será entonces hasta una nueva videorevisión. Chao, chao.